Todo dice y seguimos a Lula y a su nombre, gloria a Dios y a su nombre, gloria a Dios, oh Jesús, donos propósito. ¡Poderoso! ¡Glorioso! ¡Ciudad! ¡Barón de guerra! ¡Barón de guerra! ¡Trae ruina! ¡Ruina las piñebras! ¡Atengo al callo de la nación peruana! ¡Levanta a los hombres y mujeres! ¡Levanta guerreros! ¡Levanta guerreras! ¡Levanta a los simones guerreros! ¡Levanta guerreros! ¡Precioso! ¡El propósito de Dios! ¡Permanece en mi corazón! ¡Y su reino es libre! ¡Permanece en mi corazón! ¡Y su reino es libre! ¡El propósito de Dios! ¡El propósito de mi Dios! ¡El propósito de mi Dios! ¡Permanece en mi corazón! ¡Y su reino es libre! ¡Permanece en mi corazón! ¡Y su reino es libre! ¡Esрей dear! ¡Y su reino se quiera pasar! ¡Se quiera pasar! ¡Más el propósito de mi Dios! ¡Nunca jamás pasará! Es el propósito de mi Dios Nunca acaba el pasar ¡Oyelo, óyelo, óyelo! ¡Vamos, vamos! ¡Dando vuelta! ¡Dando vuelta! ¡Dando vuelta! ¡Dando vuelta! ¡Dando vuelta! ¡Que lo vamos Jesús! ¡Decimos como hombre! ¡Padre! ¡Levanta una nueva generación de matrimonios! ¡Fuertes! 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 ¡Padre! ¡Para que haya un cambio en la sociedad! ¡Para que haya un cambio en las generaciones que vienen! ¡Oh! ¡Más que no! ¡Aleluya! ¡Dire el propósito! ¡El propósito de mi Dios! ¡El propósito de mi Dios! ¡Permanece en mi corazón! ¡Y seré imbécil de mí! Y permanece en mi corazón y seré invencible El propósito de mi Dios, el propósito de mi Dios Permanece en mi corazón y seré invencible Y permanece en mi corazón y seré invencible Y si no se tierra pasará, si no se tierra pasará Más el propósito de mi Dios, nunca jamás pasará Más el propósito de mi Dios, nunca jamás pasará ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Padre! ¡Levanten los pastores! ¡Levanten los apóstoles! ¡Levanten los procesos! ¡Quieren su vientre! ¡Quieren sus rompos! ¡Hobres, mosca! ¡Hobres guerreros! ¡Hobres de santidad y de pureza! ¡Hobres con el carácter de Cristo! ¡Aleluya! ¡Hobres! Arrebata, arrebata, arrebata. Dios se centra del grise. La bendición más grande es Dios. El regalo más grande viene de arriba. Arrebátalo. Tú que has venido también, Dios quiere regalarte a ti. Su amor, su presencia